Yuyusa Yuyusa está conformada por pocas familias por lo cual la hospitalidad y la convivencia se hacen notar pues en la fiesta patronal se hacen presentes las personas del pueblo como las que vienen de otros lados, como México o Puebla a pasarla bien en su tierra a quienes se les denomina peregrinos Cada año hay una mayordomía Por lo cual en lo que nosotros llamamos ofrecida un representante por familia que asista a este evento externa sus agradecimientos así como su ofrenda ya sea apoyo económico o en especie y de igual manera el mayordomo y su gente expresa su gratitud invitando a la gente a que reciba Música Música ¡Gracias! De ahí se pasa a la mesa, donde la gente disfruta de los alimentos característicos del pueblo. Hay un poco de chocolate en la fiesta, hay un pueblo que se llama Yuyusa, que ocupan, que está en el estado de Guapa, aquí disfrutando el chocolate de acuerdo a la tradición, se sirve este chocolate con unos panes que son acompañados, como ustedes pueden ver, aquí en esta fiesta. Es así como se disfruta de la comida al son de la banda. El padrino y la madrina, el padrino y la madrina. ¿Anteriormente o actual? Así, desde antes hasta ahorita. Bueno, mi niñez fue muy hermoso aquí en Yuyusa, porque siempre, aunque en México crecí, pero siempre no he dejado de estar en mi tierra, cuando voy y vengo, voy y vengo. Y la prueba, y este, de lo que digo, doy fe de que, por decir tantas feriecitas y tanto que vine, me casé con un señor de acá, fue tu abuelito, ¿no? Y, y ahora la historia se repite, porque tu mamá la traía yo de niña, y mis hermanos todos, y también tu mamá se casa con otro de acá, y entonces, pues ha sido muy hermosa, porque, este, estamos siempre compartiendo las costumbres de acá, de nuestra tierra. que lo que Dios nos da, para pasarla, aunque sea una pal de coles, pero, así hemos vivido, y así hemos estado. Y espero que todo eso, este, eso, esa tradición, pues también ustedes la lleven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bonito conocerse con gente conocida, bueno, así de aquí, por ejemplo, tus tíos, todo, que se han casado con personas de aquí del pueblo, ¿no? Pero Yuyusa, pues, era muy pobre, pero tiene bonitos recuerdos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué más te puedo decir? Que ustedes ya lo están viviendo, y lo están viendo, que, que nos gusta nuestra tierra, ¿verdad? Sí. Amigos, esto ha sido todo en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!